La delegación de Chukisaca se prepara para partir rumbo a la concentración en vía tunaria en este congreso del instrumento político. Hoy están rechazando la actitud del Tribunal Supremo Electoral. Están cuestionando a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral mencionó que habrá movilizaciones en defensa del MASI y PSP. También vamos a escuchar al abogado Orlando Ceballos, quien lamenta esta actitud que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral. Denunció que este gobierno busca proscribir al MASI y PSP. Será el pacto de unidad quien tome las medidas de aquí en adelante. Mencionó que Lucho Arce busca que los indígenas no participen en estas elecciones del 2025. Hoy a la delegación están partiendo rumbo hacia el trópico de Cochabamba. Gracias, buenas tardes desde el sector del mundito. Acá en la capital, la delegación de Chukisaca se prepara para participar del gran encuentro nacional de unidad de los sectores sociales y del movimiento a socialismo en vía tunaria. Estoy con otros dirigentes también de la región de los Sinti. Se van a concentrar el día de mañana en esta gran concentración. Muy buenas tardes, distinguidos. Sí, evidentemente ya estamos en el camino hacia Villa Tunari. Bueno, congreso, pero sin embargo, hoy creo que por la determinación del Tribunal Supremo Electoral, creo que no están participando a fiscalismo, digamos, a veedores. Entonces, bueno, seguramente va a ser un encuentro, pero de todas maneras nosotros estamos presentes. Como Sintis, como San Lucas, especialmente como Central Valle Andino, ¿no? Estamos con nuestros dirigentes, dirigentes que están participando. Siempre eso no nos baja de ninguna manera el moral. Más a lo contrario, fortificado y repudiando en esta situación que siguen queriendo distorsionar, queriendo desconocer a un instrumento político, un partido político más grande en nuestro Estado plurinacional. Lo cual seguramente habrá determinaciones. Nosotros vamos a ser partícipes. De qué maneras también posterior a ello a informar hacia nuestras bases también las determinaciones que se emanen en Villa Tunari. Tiene que ser una determinación dura hacia los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Son quienes han decidido no hacerlo como veedores de este congreso que estaba previsto para el día de mañana. Así es, y esas determinaciones radicales seguramente han de salir impulsadas por los del Tribunal Electoral. Ellos lo están provocando en esta situación porque ellos tienen la obligación de cualquier partido político que busque un evento entonces de participar. Pero sin embargo, seguramente ellos lo están haciendo más problema en nuestro país, lo cual asumirán seguramente, habrá movilizaciones bastante radicales posterior a esto. De esta manera, pues le agradecemos a la región de San Lucas, la región de Ocintes también va a ser presente de esta delegación. Vamos a conversar también con los representantes del Chiquisaca Centro. Va a participar de este gran encuentro nacional de la unidad porque ha sido, estaba previsto el congreso. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral han decidido no participar como veedores. Gracias, Eduardo. Saludos revolucionarios para todos los que nos ven en nuestras redes sociales. Así es, lamentablemente, pues nuevamente otro atropello que recibimos, ¿no?, de parte del Tribunal Electoral. Se ve nomás que hay una manipulación desde el gobierno central con los órganos independientes que tiene el Estado. Pero, sin embargo, no importa eso, esta concentración de unidad tiene que marcar línea varios aspectos, ¿no?, porque vemos las diferentes formas de problemas económicos en todo sentido, problemas de justicia, problemas económicos, problemas de la canasta familiar. Creo que vamos a dar lineamientos en esta concentración y esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto. Caso contrario, nosotros como representantes de nuestras bases, vamos a informar a las bases y, dependiendo de cómo lo toman ellos, y vamos también nosotros a salir en defensa de nuestra democracia, en defensa del Estado Nacional de Bolivia. Aunque al momento no se atendió a estas necesidades realmente que está afectando al pueblo boliviano, especialmente la canasta familiar que vive del día. Así es, lamentable es que cada día va subiendo las cosas, no sabemos dónde vamos a ir a parar y nadie dice nada. El gobierno está con sus cosas en prevendalizar a los dirigentes truchos y, lamentablemente, pues no está escuchando a la verdadera base y esperamos que no sea muy tarde su reacción del presidente. Estamos todavía a tiempo, puede reaccionar y podemos dar solución todavía inmediatamente, pero creo que no tiene la voluntad exacta para hacerlo eso. Entonces, sin embargo, por lo tanto, nosotros vamos a estar partícipes de este encuentro y esperamos que salgan buenas conclusiones y mañana en la tarde tenemos ya con tareas específicas que es lo que vamos a tomar a partir de mañana. Gracias, Adolfo, que te va bien. Muchas gracias y nos vemos en Villatunari. Le agradecemos a uno de los dirigentes de Chiquisaca Centro, la nueva federación de campesinos de Chiquisaca Centro, también va a ser partícipe del gran encuentro de unidad de los sectores sociales del movimiento socialismo. De esta manera, las flotas, las podemos ver en imágenes, se están preparando ya para ingresar hacia el interior de la flota y puedan partir a Villatunari, del sector de la plazuela del Mundito, acá en la capital. Haciendo fila también están acá los sectores sociales para ser parte de este gran encuentro de la unidad de los sectores sociales que será en Villatunari. Hay bastante expectativa de todos los sectores sociales, de los militantes. Vamos a conversar un ratito con el doctor Orlando Ceballos, doctor, para Radio Casa Chiquisaca a nivel nacional. Va a participar de este gran encuentro nacional porque el Tribunal Supremo de Estado ha decidido no participar como medidor. Bueno, lamentamos la actitud del Tribunal Supremo Electoral. Es una confirmación de la intención del gobierno de proscribir el movimiento al socialismo. Sin embargo, pese a eso, con el entusiasmo de la militancia, nos estamos trasladando a Villatunari. Seguramente allá el pacto de la unidad va a tomar las determinaciones que corresponden. ¿Qué lectura haces referente a que los vocales hayan decidido esta situación? Bueno, esto, mira, se iba a venir porque están en una actitud política. No hay otra explicación. No es posible que se tomen decisiones en menos de tres horas para una reunión ilegal del alto. Pero para quienes cumplen con todos los requisitos de la ley de organizaciones políticas y el estatuto interno, lamentablemente este local Israel Campero no toma la decisión. Sin embargo, disciplinadamente nos estamos trasladando a Villatunari. Y allá seguramente nuestros dirigentes del pacto de la unidad, juntamente con nuestro presidente Evo Morales, van a tomar las decisiones. ¿Oferen las decisiones del gobierno, sus vocales, del Tribunal Supremo Electoral? Definitivamente. Es lamentable lo que está ocurriendo. Es una lista larga de injusticias y de abusos que se está cometiendo contra el movimiento al socialismo, con la única finalidad de que el indígena no tenga opción de participar. Eso es lo que quiere. Te agradecemos, Orlando. Gracias a ustedes. Muy bien. Orlando Ceballos, constitucionalista, también va a ser parte de esta delegación que va a partir del departamento de Chiquisaca, de la ciudad de Sucra, ingresado también al bus. Está yendo en varios buses, cuatro buses aproximadamente, van a partir en este momento hacia Villatunari. Claramente están en desacuerdo con la decisión de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Este gran encuentro se realizará el día de mañana en Villatunari, con la presencia del Partido de Unidad y otros sectores sociales. Vamos a conversar con las personas que están ya ingresando. ¿Cómo está? Vamos a conversar con Nélida. ¿Cómo está Nélida? ¿Para ya ingresando a la flota para ser partícipe de este gran encuentro de unidad? Está previsto un congreso. Los vocales han decidido no participar como veedores. Bueno, como siempre, los vocales están manejados por nuestro gobierno, el compañero Lucho. Seguramente no están cumpliendo su función. Seguro mañana lo vamos a analizar. Pero de todas maneras, como estaba previsto ir al congreso, hay mucha gente con mucha emoción. Como ve, están faltando las flotas. Pese a que de las provincias siguen llamando. Hace dato nomás nos han llamado de Sudáñez, de Azurdu y cómo van a poder llegar. Y la gente automáticamente está yendo sin que nadie les pague ni la flota ni nada. No estamos llevando ni los funcionarios. Y los que quieren algún funcionario seguramente está yendo. Pero nosotros no estamos subvencionando. Es pura fuerza, pura energía para poder participar en este gran encuentro. Seguramente vamos a sacar buenas conclusiones, algunas determinaciones también contra los vocales. Porque estos vocales no pueden renunciar a su trabajo, no pueden negarse. Tienen que cumplir nomás lo que manda la ley, lo que manda su función. Porque si no, ¿de qué ganan? Como vemos algunos diputados, senadores, hoy en día ni siquiera hace seis meses parecen y sesionan. Y solo sueldos están cobrando. Y cuando nuestro presidente del Senado, Andrónicos Rodríguez, convoca a la sesión, dicen que es una sesión ilegal, qué sé yo. Cuando sabemos legalmente, constitucionalmente, está pues facultado para poder convocar como presidente, vicepresidente estaba del Estado. Así que muy felices, seguramente muy contentos vamos a llegar hasta allá para poder participar. Y todavía si hay alguien en la casa que quiere animarse, lárguense, compañeros. Es hora de unirnos para vencer a estos chutos que los podemos decir. Porque a la fuerza quieren ganarnos con la justicia y eso no van a lograr. Hoy se ha conocido también que el vicepresidente David Choquehuanca ha remitido una resolución al Tribunal Constitucional diciendo si es constitucional o no o inconstitucional la sesión del 6 de junio. Hasta ahora no vemos de nuestro vicepresidente Choquehuanca en estos tres años ninguna ni una sola cosa para el país algo bueno que haya hecho. Simplemente se ocupa en manejar la justicia y eso está verdaderamente pues muy mal, no cumple su labor. Yo creo que hay que pedir a nuestro vicepresidente que explique al pueblo boliviano porque no simplemente puede ocupar el cargo para calentar asiento como nos decían a nosotros y hoy en día vemos peor que nosotros que están. Nosotros por lo menos trabajamos para nuestro pueblo. Nuestro vicepresidente Álvaro García Linera era una persona que trabajaba para todo el pueblo boliviano. Hoy en día nuestro querido Choquehuanca lamentablemente no, si lo comparamos con el Álvaro, eso no le iguala ni a las uñas, no hace ni charlas ni para los estudiantes ni para la juventud. Simplemente no sé qué hará, de qué se ocupará. Simplemente de dividir a las organizaciones sociales parece por debajo. Que si uno es valiente hay que dar la cara cuando uno divide o está dividiendo. Ahora simplemente a la justicia está queriendo que le diga es constitucional, inconstitucional. Cuando hemos visto en vivo, en directo con los medios nacionales, cuando el andrónico está en sesión, recién vienen a querer citar y ahora dicen antes hemos citado. Son un par de mentirosos encima, estos no son políticos honestos. Verdaderamente son unos políticos mentirosos, mañudos, que están acostumbrados a mentir a todo el pueblo boliviano, pero toda la gente se está dando cuenta. Ya entonces en Villatunaria habrá determinaciones importantes. Sí, seguro que va a haber determinaciones muy buenas para todo el pueblo boliviano, no solamente para un departamento o para algún sector. Hoy en día estamos viendo que no hay gasolina, que no hay diésel, el gas está en 80 y pese a eso hay filas para poder agarrar el gas. La canasta familiar tanto ha subido y nuestros dirigentes hoy en día muy poco pues hablan, muy poco dicen hay que hacer algo, este gobierno debe hacer algo. Simplemente sus propagandas escuchamos en los medios de comunicación que del país origen ya llega aquí alzado. No puede ser pues eso la política de los gobernantes. Tienen que buscar estrategias de solución de que no falte el alimento para todo el pueblo boliviano. Gracias Nélida, hasta el día de mañana en Villatunaria. Muchas gracias, fuerza a todos y por favor vengan con todas las energías. Muy bien, agradecemos a Nélida Sifuentes, también va a ingresar a la flota correspondiente para...